Me sellaron con tres letras, las letras de la derrota. Con sangre fría escribieron UHP en mi frente. Sangre fría que a mí me hervía y me gangrenaba la piel. Yo gritaba cerdos, pero su única respuesta eran escarnias uno tras otro y en el descanso tan solo recibía escupitajos que se clavaban uno a uno fundiéndose con las lágrimas que no pude evitar que se escaparan mejilla abajo. Ampujones me llevaron rapada, golpeada, ensangrentada, agotada, convertida en un cartel andante de la humillación, UHP, uníos hermanos proletarios. Delante iba mi primo Chano con lágrimas de vergüenza, golpeado y forzado a ir de tamborilero, presidiendo esa marcha denigrante por el centro del pueblo, de mi pueblo. Fue el día de mi humillación. Yo no he podido olvidar esto nunca en mi vida. Sin comerlo ni beberlo nos han encerrado en el cuarto oscuro, en el cuarto de la vida. ¿Qué cuarto de hora tan pequeño? ¿Qué cuarto tan pequeño sin ventanas? El mío tiene dos puertas, eso sí, una cerrada, y solo Dios sabe dónde está la llave. La otra puerta está de par en par. Por ella entra y sale la fulana de la angustia. La dejé entrar en casa y me pidió quedarse, me pilló en mal momento. Y la di la manta y todo. Vino para una noche y ya va a hacer muchos años. Esa es la receta de Dolores para sobrevivir al franquismo. Vivir de la alegría. Masticarla despacio, cuando no hay nada más que llevarse a la boca. Abrigarse con ella para sentirse libre en la última celda de la cárcel más lóbrega. Armarse de la alegría para resistir lo irresistible, para soportar lo insoportable, para afirmar lo imposible. Alegría, golpes. Alegría, palizas. Alegría, huesos rotos. Alegría, quemaduras. Alegría, descargas eléctricas en los genitales, en los pezones, en los labios, en las plantas de los pies. Alegría, alegría, alegría. Que el irrevocable mandato de la alegría nos sirva para mantenernos unidas y fuertes. Se cortaron el cabello, se cortaron las faldas y crecieron las ideas. Cambiaron la imagen de la mujer, llevaron el color a la España negra y rural de los años 30. La República derrumbó el tabique que separaba niños y niñas, trajo el laicismo, construyó escuelas, llenó las aulas, buscó la igualdad, la gratuidad, impulsó metodologías activas, la libertad de cátedra. Su lema era el saber os hará libres. Era una muestra de la voluntad de convertir a España en una república de ciudadanos y ciudadanas libres y capaces de decidir su destino por sí mismos. He participado en la educación de niñas sin recursos, en grupos de educación de adultos, en una cooperativa para hijos de trabajadores, en centros de cultura popular y promoción femenina, creados por mujeres activas y críticas de esta ciudad. En la asociación Rosa Chacel, en la asociación Nicolás Almerón, de pensionistas y jubilados, en el centro de cultura popular Jorge Guillén. Actualmente, me reúno dos veces por semana con un grupo de feministas jóvenes. Sigo dedicando varias horas a la lectura. Asisto a la Universidad Pública Millán Santos. Animo a jóvenes y mayores a proseguir sin final en estas circunstancias tan adversas, profundizando más y más en el sentido de la verdadera cooperación, la solidaridad, la plena ciudadanía, la auténtica república. ¡Viva la república! ¡Gracias!